Música ¿Listos para la palabra? Fíjense que mientras el Pastor Armando hablaba de este tema y también el Pastor Chuy, ¿no? Esa palabra nunca, hasta que escuché una vez al Pastor Chuy explicando ayuda idónea. Fíjense lo importante de uno profundizar en las Escrituras cuando es necesario. Y esa palabra, o sea, ¿quién pensaría que ayuda idónea significa estorbar? ¿Verdad? O sea, a menos que se meta uno en el original y comience a investigar. Y para mí, mi esposa ha sido una bendición, de verdad. Me ha estorbado mucho, yo recuerdo que comenzando como Pastor, no sabía yo que tenía inseguridad en mi corazón. Y saben que cuando el hombre es inseguro, es más bravo. Y luego tu esposa te corrige, no, tú, tranquila, ¿verdad? ¿Cuántos esposos aquí han tenido la experiencia o su esposa lo ha encaminado a la presencia de Dios? ¿Alguien ha tenido esa experiencia por su esposa? ¿Nadie, no? Uno, dos, tres, dos, tres, ok. Fíjense que cuando yo preparo el mensaje donde vivimos, tenemos una oficinita donde trabajamos. Y a veces estoy metido ahí, ¿verdad? En la enseñanza, estoy ahí, estoy, me está bajando la rema, como decimos. Y mi esposa de repente se mete con un café, un té y me comienza a masajear la cabeza. Y yo casi, ¿verdad? Mi amor, la inspiración está bajando, tranquilo. O sea, dice, mi amor, déjame por favor, ¿verdad? Y recuerdo un día, entré a mi aposento, tenía deseo de orar. Yo tengo una bocinita pequeña, donde pongo alabanza. Y estaba orando, y me estaba metiendo ahí en la oración, y ya estaba doblándome. No sé si le pasa que de repente uno dice, Señor, y bendíceme, y esto, ayúdame. Y me agarré la cabeza. La alabanza que tenía en esa bocinita era como aceite fresco, ¿no? De rama sobre mí. Y me toqué la cabeza, y sentí un aceite, y hice así. Y dije, wow, aceite, literalmente. Y luego dije, ah, fue mi esposa que me puso un tratamiento. Bueno, en ese sentido, mi esposa también me aterriza, ¿verdad? ¿Qué les parece si vamos a la palabra? Yo quisiera agregar una oración para que el Señor nos hable en esta tarde, ya para terminar. Me han dejado la parte final. Le pido a Dios que me dé el espíritu de John Sarcido. Ayer, John Sarcido, ¿verdad? Nos despertó con su palabra, ¿verdad? Y estaba bien Apolos, y yo quisiera ser un Apolos, pero soy más calmadito. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad y misericordia. Hemos sido confrontados, desafiados en este tiempo del ministerio. Señor, te pido, Señor, que sigas hablándonos, como en esta hora, Señor. Danos tu sabiduría. Ayúdanos, Padre. Yo te pido que me des la gracia, la inteligencia espiritual, el entendimiento para predicar bien, Señor. Y ayúdanos también cuando bajemos de aquí a ser alumnos, Señor. A recibir como alumnos, aunque somos pastores y somos maestros de la palabra, que podamos, con un corazón sencillo, aprender de tu palabra, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Como bien el Pastor Chuy, ya les dio un adelanto, quiero hablar del tema, la familia, un equilibrio pastoral. Diga conmigo, equilibrio. La palabra equilibrio tiene que ver con dos cosas que están opuestas y que tienen un peso cada una, donde tenemos que encontrar una manera de que no nos jale este peso más que el otro lado. Eso es equilibrio, mantenerse, mantener esos dos pesos cargados sin que se caiga el uno o el otro. Eso es equilibrio, así de sencillo. Por ejemplo, ¿cuántos montan aquí bicicleta? ¿Cuántos saben manejar bicicleta aquí? Bueno, se necesita, ¿qué? Equilibrio, por si no, ¿verdad? Del lado no se puede manejar bicicleta. Yo quiero leer un texto en Génesis 33, versículo 12, en la versión de la Biblia, Biblia a las Américas. Y aquí nada más voy a usar una referencia de Jacob cuando se reconcilia con Esaú. Allí vemos palabras que parecen sencillas, pero son palabras muy puntuales. Dice Génesis 33, versículo 12, dice, Entonces Esaú dijo, recuérdense que Esaú y su hermano Jacob se están reconciliando aquí. Dice, pongámonos en marcha y vámonos. Dice, yo iré delante de ti. Pero él le dijo, aquí Jacob, mi señor, sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día, todos los rebaños morirán. Ustedes conecten eso con lo espiritual. Dice el verso 14, dice, adelántese, le dice a su hermano Esaú, ahora mi señor a su siervo. Yo avanzaré sin prisa, vea conmigo, sin prisa. Al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue mi señor a se ir. Sin duda, el ministerio, como ya algunos pastores lo han dicho, es una lucha. Es un trabajo muy arduo, sacrificial. Los que pastoreamos tenemos la idea de que se necesita una gracia especial de Dios para poder ser pastores. Y estoy hablando pastores que dedican tiempo, que disipulan, preparan maestros, capacitan servidores, dan consejería, preparan enseñanzas, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero mencionar las desilusiones y las luchas personales que cada pastor enfrenta. Es una lucha muy fuerte. En 2 Corintios capítulo 11, hablando un poquito de las luchas de Pablo, En el verso 27 dice Pablo, En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, o sea, de las que se agregan en el ministerio, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quiero hacer una pregunta sincera. Pastor, ¿sientes una carga por tu iglesia? ¿Sí o no? ¿Amén? Claro que sí. Es algo que Dios pone ahí. Dice Pablo, Tengo cargas, luchas, pero una en particular, la carga, la preocupación de la iglesia. ¿Quién me enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Bueno, aquí nada más estoy nombrando algunas de las características de las luchas ministeriales que los pastores enfrentamos. En el llamado pastoral hay una preocupación ministerial que Dios pone en nuestro corazón. Yo quiero que entiendan que un pastor de la nada no comienza a preocuparse por gente que no es su familia. Está en el llamado eso. La carga, la preocupación está implícito en el llamado de Dios. Incluso, creo que todos los pastores o la mayoría vamos a coincidir en que cuando Dios nos llama, todos dijimos, yo no quiero ser pastor. ¿Amén? Yo dije eso, yo no quiero ser pastor. Pero una de las señales que sabíamos que Dios nos estaba llamando, era la carga por las ovejas. Para mí eso fue una, no sé para los pastores, pero para mí, yo sentía ya preocupación, por ovejas que no eran de mi, verdad, de mi pastorado o de mi responsabilidad. Pero aquí surge una pregunta importante y es, ¿cómo encontramos equilibrio, un equilibrio sano y justo entre nuestra familia y el ministerio? Ahí es donde entra la definición equilibrio. En un lado tenemos nuestra familia y por el otro lado tenemos el llamado al ministerio. Bueno, las estadísticas hablan de muchos familiares de pastores que no quieren nada con Dios, ni mucho menos quieren nada con la iglesia del Señor. Y la razón es porque hay pastores que por causa del ministerio o por causa de la familia, porque ahí está el punto, no puede ser lo uno o lo otro, pero mayormente por causa del afán en el ministerio, muchos pastores como esposo y padres que son, han desatendido su familia. Entonces, es difícil un pastor desde el púlpito hablando del amor de Dios y los hijos sentados ahí mirando al predicador y recordándose, sí, pero le dije que jugara conmigo y no jugó. Sí, le dije que fuera mi graduación y no fue. O la esposa, le dije que me pusiera un bombillo y no me hizo caso. Y comienza la amargura a cosecharse de manera silenciosa allí. Hay algo donde debemos de poner mucha atención como pastores y es que si no tenemos mucho cuidado, por eso es importante los pastores que nos vigilen, nos supervisen, pedir consejo, porque no lo sabemos todo. Además, solo tenemos dos ojos y solo miran para adelante. ¿Verdad que sí? No podemos mirar para atrás. Entonces, los pastores nos cubren con su consejo. Pero un peligro del cual nos debemos cuidar es que si no tenemos cuidado de las demandas del ministerio, podemos caer en un peligro, mis hermanos, de perder todo el esfuerzo en el ministerio y al mismo tiempo en nuestra familia. Es una ironía, ¿no? Dedico toda mi vida al sacrificio, al afán del ministerio para que todo vaya bien, sin embargo, finalmente se derrumban los dos. Cuando Dios nos llamó como pastores, ¿usted cree que Dios sabía que ya teníamos una familia? O sea, no fue como que Dios dijo, te llamo al ministerio. ¡Ay, verdad que tenía hijos! ¡Ay, se me pasó, Gabriel, que tenía una esposa! O sea, no, Dios sabía. Nos llamó como pastores tomando en consideración la familia. Como bien explicaba Armando, también David decía, pues el hecho de que llamó al pastor no hace automáticamente su familia, o la familia no tiene un llamado automático. Pero sí la familia está involucrada en el llamado porque es familia del pastor. ¿Me doy a entender hasta ahí? El mismo apóstol Pablo asume que los pastores tenemos una familia. Y precisamente por eso es que Pablo nos pone un gran peso de responsabilidad y es que antes de querer ordenar la iglesia del Señor, tenemos en casa una tremenda responsabilidad. Y es nuestra familia. El apóstol Pedro nos dice en la primera carta, capítulo 5, en la traducción nueva, traducción viviente, capítulo 5, verso 2, miren lo que dice Pedro. Dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Esa es la encomienda para pastores. Cuiden de la encomienda que Dios ha puesto en sus manos. Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidar espiritualmente sus ovejas. Luego dice Pedro, háganlo con gusto. ¿Cuántos pastorean con gusto? Depende, pastor, ¿verdad? Depende. No de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Esa es la intención y motivación de un pastor, agradar a Dios. Así como Ezequiel, que Dios lo manda a predicarle a su pueblo y le dijo, no te van a escuchar. Es como que ahora ustedes, pues no me escuchen o no me pongan atención, no les interesa el mensaje. Mi trabajo es predicar la verdad. Le guste o no. Digo eso con todo respeto, nada más es una explicación. Pero noten, en el versículo 3, dice Pedro, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos, quiero que noten, guíenlos con su buen ejemplo. Bueno, hay un desafío ahí, ¿no? Guiar las ovejas, no solamente predicando en palabras, sino que la iglesia espera de nosotros ser de ejemplos. Termina el 4, verso 4, dice, así cuando venga el gran pastor, recibirá una corona de gloria y honor eterno. El trabajo de un pastor, como ya dije, es cuidar de las ovejas del Señor. Pablo nos llama en las epístolas que escribe, obispos. Y esa palabra en el original, pues obviamente es un supervisor. Alguien que está sobremirando las ovejas del Señor, pero con ojos bíblicos, según su palabra, espiritualmente. En Hechos 20, 28, dice, por tanto, mirad por vosotros. Significa, tengan cuidado, pastores. Incluso dice, tengan mucho cuidado. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Esa palabra, el Espíritu Santo, nos dice que el pastorado es un llamado de Dios. Hoy día tú puedes estudiar teología y de ahí sales siendo pastor, aunque no tengas llamado. Pero la Biblia dice que el pastorado es un llamado de Dios. Por eso dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. ¿Se imaginan esto, pastores? Que el Señor nos diga, ahí te entrego mis ovejas, acuérdate que derramé toda mi sangre por ellas. Qué tremenda responsabilidad, ¿no? La palabra cuidar habla de la responsabilidad que tiene el pastor del cuidado de las ovejas del Señor. Habla del cuidado que viene por la palabra de Dios. O sea, el pastor solamente debe usar la palabra de Dios para instruir, para enseñar, redarguir, para cuidar, disciplinar, solamente por la palabra. No por ideas personales o motivos egoístas, sino solo por la palabra. La palabra es suficiente para que un pastor cuide de las ovejas del Señor. Ahora, quiero que notemos que cuando Pablo habla de nuestra familia, si ustedes notan en el texto que vamos a leer en un momento, Pablo dice el que gobierne bien su familia. Pero no usa la palabra gobernar para la iglesia. Hacia la iglesia dice que cuide bien su iglesia. Y hay una distinción que vamos a ver en un momento. Como cabeza del hogar, gobernamos nuestra familia. Como pastores de la iglesia, cuidamos las ovejas. Hay una diferencia. Pongo un ejemplo. Si tú tienes hijos, como pastor, y tu hijo anda corriendo en la iglesia, le puedes llamar la atención, o sea, de manera estricta, ¿sí o no? Hasta lo puedes agarrar por la mano y le dice, mire, siéntese ahí, digo yo. Pero si es un hijo de un congregante, no puedes hacer eso. ¿Verdad que no? Entonces, hay una diferencia entre gobernar y cuidar. Hay que distinguir esas dos palabras. Bueno, en el verso 3, cuando Pedro, en primera de Pedro 5, dice Pedro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Nuestra predicación tiene que estar complementada por el comportamiento como pastores que la palabra de Dios nos exige. Como dice el pastor Chuy, o sea, no somos pastores perfectos. No espera Dios que seamos ahora mismo perfectos. Pero la iglesia quiere ver un estilo de vida práctico, donde la palabra que nosotros predicamos está teniendo un efecto también en el pastor. Bueno, como pastores, hay momentos en nuestra etapa, como pastores, al principio tenemos actitudes que las ovejas se dan cuenta. ¿Sí saben que las ovejas tienen discernimiento también? Y de repente una oveja dice, ¡ay, el pastor, cada vez que yo le digo eso, se enoja! O el pastor, yo noto que esto, y ven algún defecto, algún pecado, una actitud. Pero Dios espera que eso que hace cinco años que esa ovejita vio en ti, que luego que pasa el tiempo, pues ya vamos mejorando. Y eso habla de un estilo de vida práctico, no de perfección exacta, o una perfección así, ¿verdad?, que no nos equivoquemos, es imposible. Pero miren, la pregunta que continúa, ¿no?, que persiste, ¿cómo encontramos un equilibrio sano entre nuestra propia familia y el ministerio pastoral que Dios nos ha delegado? Pablo es el que nos pone los dos pesos en cada extremo. En el texto clave de esta conferencia, vamos a 1 Timoteo 3, verso 4. Es Pablo que pone estos dos pesos opuestos, yo voy a decir, para usar un ejemplo, la familia y la iglesia. Ahora, ¿por qué digo opuesto? No porque la iglesia se opone a la familia o viceversa, no. Sino porque los dos jalan, tienen una demanda. Nos están jalando, ¿verdad?, papá, pastor, papá, pastor. O sea, hay una oposición sin querer, pero hay una oposición ahí donde sentimos esa fuerza como que, ay, Señor, no puedo con esto y con lo otro. Bueno, 1 Timoteo 3, verso 4. Vamos a leer los textos que estamos usando para esta conferencia. Dice Pablo, que gobierne bien su casa. Ahí notan la palabra gobernar, que gobierne bien, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Fíjense que en esta conferencia he sentido la libertad de sentirme bien orgulloso por mis hijos que no se ponen tan mal y la razón es porque no tenemos. Dice, ah, pastor. Por eso puedo hablar con toda autoridad. Atiende a tu hijo, ¿eh? Dice el verso 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Usted pensaría que tenemos ventaja por no tener hijos, pero vivo con mi suegra. Ahora, para los que se rieron, si mi suegra estuviera aquí, también se ríe, porque tengo una buena suegra. Vive con nosotros y somos buenos amiguitos, me hace mi cafecito en la mañana, creo que a Chuy le hizo su café cuando fue allá. Es una buena suegra, pero es mi familia cercana, mi esposa y mi suegra, y vivimos juntos, esa es mi familia. Pero ahí, imagínense, vivimos el día entero, somos bien caseros, estamos ahí, ¿no?, que el cafecito, la comida, convivimos, usamos el mismo departamento y tenemos lo que tiene casa de oración ahí, viviendo con mi esposa, mi suegra, y tranquilo. Pero se entiende que esto no sale natural. El carácter de cada quien es diferente, ¿sí o no? Y la palabra nos enseña que debemos de modelar, porque incluso en mi casa mi suegra me dice, pastor. O sea, no me dice mi hijo o Fleming. Yo le digo, suegra, me dice, dígame, pastor. Y yo le digo, ajá, se somete la suegra, ¿no? Fíjense, Pablo dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, pregunta Pablo, una pregunta retórica, ¿cómo podrá tener la iglesia de Dios bajo su cuidado? Miren, el saber gobernar bien nuestra casa, se encuentra en usar los principios bíblicos que predicamos desde aquí, desde el púlpito, y aplicarnos en nuestra vida diaria. Se sobreentiende que en el ámbito de nuestra propia familia. Así de sencillo. Porque no recibimos un curso para atender a nuestra familia. La misma palabra nos enseña qué es ser un buen hijo, qué es ser una buena esposa, un buen esposo, una buena suegra, ¿verdad? Bueno, si nuestro hogar está en desorden, Pablo nos dice que será imposible cuidar bien de la iglesia del Señor. Entre las demandas de la iglesia y las demandas de nuestra propia familia, hay una línea muy fina. Y creo que todos entendemos eso. Hay pastores, yo recuerdo que me invitaron a un aniversario, una iglesia que no es de casa de oración, y mi esposa se acordará de esto, me invitaron a predicar y invitaron en ese aniversario, invitaron pastores. Recuerdo que al final de la enseñanza, se me acercaron como tres pastores para saludar. Me acuerdo siempre de uno, una mala experiencia. Me dice, ah, yo sigo a Chuyo Olivares, hace diez años o algo así me dijo. Y le dijo, oh, mira, más tiempo que yo. Y dice, ah, sí, no, me ministra sus predicaciones y todo eso, ¿no? Y me dice, pero tengo una pregunta, me hizo una pregunta de esa de la esposa de Caín y eso, ¿verdad? Y cuando me pregunta, me hace una pregunta y yo tenía la respuesta, a punto de abrir la boca para contestar, le responde su pregunta, su hijo de como de cinco años se le acerca y literalmente le hizo así, vaya para allá, por la frente. Así, vaya para allá. Estoy hablando con el pastor. Y ahora mismo me quebranta eso. Ahora mismo, perdón. Cuando yo vi eso, dije en mi cabeza, ¿qué le voy a contestar una pregunta teológica a un hombre que no sabe ni tratar bien a sus hijos? ¿Para qué? Aunque tenga la respuesta. O sea, no sabe ni siquiera responderle, papi, hijo mío, mi amor, te hablo en un momento, ya. Mira qué fácil. Lo empujó por la frente. Y cada vez que hablo de eso me da un dolor porque tú dices, pastores, pastores que están enseñando desde aquí la palabra de Dios, estamos animando a las familias a que estén unidas, que perdonen y así vamos a hacer. Muchas veces, pastores, tendremos que soltar por un momento las demandas de la iglesia para poder atender a nuestra familia. Y viceversa, hay demandas que también tendremos que poner nuestra familia en pausa para atender las demandas del ministerio. Aquí es donde la soberanía de Dios es importante porque cada pastor es diferente. O sea, no podría yo hacer un mandamiento objetivo de esto. Es muy subjetivo cómo cada pastor se maneja. Pero, te darás cuenta si estás desatendiendo la iglesia o tu familia, ya sabes que estás en desorden. Si no tienes tiempo para tu familia por la iglesia y viceversa, ya hay desorden. Ahora, nos llegarán momentos donde el trabajo ministerial nos va a absorber. Pero les quiero decir algo. Cuando tenemos, Dios es tan sabio que nos ha dado tiempo para saber distribuirlo. Yo admito que estoy aprendiendo a ser disciplinado. Creo que como pastores sabemos que el ministerio es como un pan, como un virote, así un pan de esos largos. Y si tienes dos hijos, ¿en cuántos pedazos lo vas a partir? En dos, uno para uno y uno para el otro. Pero si tienes 15, es menos pan y más cortes. Así es el tiempo ministerial cuando la iglesia va creciendo. Antes, yo me acuerdo que daba consejería, decía a una familia, ah, nos vamos a reunir a las cinco. Está bien, y durábamos ahí tres, cuatro horas en la consejería, ¿verdad? Pero ahora le digo de cinco a seis. ¿Por qué cree? Porque no es igual, hay más trabajo y menos tiempo, ¿no? Y la disciplina es algo difícil, pero es posible. Y cada día, mientras la iglesia va creciendo, debemos como pastores crecer también con la iglesia. Porque, o sea, si teníamos diez ovejas, pues en ese tiempo era fácil, hasta creo que nos íbamos a la casa a comer con ellos, pero luego la iglesia crece cien, doscientos, trescientos, mil, y ya no es lo mismo, sumando la familia. No sé si me doy a entender. Cada pastor debe buscar la sabiduría de Dios para encontrar su propio equilibrio, para no desatender su familia, pero mucho menos desatender la iglesia que el Señor le ha delegado. Me llega a la memoria cuando mi esposa, hace aproximadamente dos años, perdimos un bebé, y esa noticia, pues obviamente llegó repentina, en medio de mucho trabajo, llegando mucha gente a la iglesia, mucha necesidad, consejerías, preparando servidores, preparando maestros, preparando, usted sabe, ¿no? Y en ese momento, estaba yo en el medio del ministerio y la necesidad de mi esposa, y quiero ser sincero, cuando mi esposa cayó en esa gravedad de su salud, que perdió el bebé, yo estaba dispuesto a soltar el ministerio por atender a mi esposa. Esa era mi actitud. Esa fue humanamente hablando, yo dije, si tengo que soltarlo por mi esposa, lo hago. Y se queda el pastor Antonio Cajas ahí como pastor, y que me pastorea a mí hasta por YouTube. Pero yo estaba dispuesto. Yo dije, no, yo suelto todo por mi esposa. Así. Pero miren, como pastores, siempre debemos de apelar a la guía de Dios en todas nuestras decisiones, porque Dios es soberano. Y a veces, no siempre Dios responde tan humanamente como nosotros. El año pasado, mi mamá murió. Es mi abuela, pero me crió a mí, a mi hermana, y siempre digo mi mamá. Y yo recuerdo que el pastor Alejandro, junto a su esposa Monserrat, nos invitó a su aniversario. Y mi abuela muere un día, no recuerdo cuándo fue exactamente, creo que fue miércoles, y salíamos al siguiente día a Oklahoma. Cuando recibo la noticia, yo me levanté temprano, y estaba tomando café en la cocina, y recibo la noticia, o el texto creo que fue. Así me recosté de la meseta de la cocina, y me quedé con el café en la mano así, y se murió mi mamá. Se la llevó el Señor, era cristiana. Tenía 92 años. Pero fue la que me crió, ¿no? Y me quedé así, y dije, Señor, ¿qué hago? Y me dijo así, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, y ve a Oklahoma. Así me dijo. En Lucas 9, 59, dice, y dijo a otro, Jesús, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, a mí el Señor me puso en el corazón, me habló, dijo, deja que los que se encargan de eso lo hagan, tú ve, atiende la obra, y luego te vas a tu país, y estás con tu familia. Dice el versículo más adelante, el 61. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa, mi familia. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Bueno, sin duda, nuestra prioridad principal es nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Pero en ocasiones, en ocasiones, nuestra propia familia puede servir de tropiezo. No refiriéndome a mi abuela en este caso, pero en sentido general. Si no somos sabios, y si no discernimos bien cómo manejamos las demandas, podemos caer de un lado o del otro. Porque, por ejemplo, humanamente, alguno diría, por ejemplo, en el caso cuando mi abuela muere, llegué a los tres, después que terminé en Oklahoma, me fui el lunes a mi país, y llegué. Y recuerdo que había una tensión en mi familia cuando me vio, y yo sé por qué. Mi papá quería que yo estuviera ahí para predicar en su funeraria, en su servicio fúnebre. Pero yo sabía que Dios tenía un propósito. Y llegué, y estaban todos mis tíos, son ocho tíos, y con mi papá nueve, y estaban ahí en el patio. Había un silencio, que se cayó un alfiler y se sentía, ¿no? Se oía. Y yo recuerdo que llegué, pero ya Dios me preparó. Me dice, van a estar enojados porque no fuiste, no viniste al funeral. Pero vas a entender después. Resulta que mi hermana vive en Francia, y mi hermana no pudo venir a la ceremonia fúnebre. A ella estaba haciendo mucho daño el hecho de que ella fue la única que no fue. Sin embargo, cuando yo le dije, yo tampoco fui, eso trajo calma a ella. O sea, la fortaleció. Y recuerdo que le dije, nos vemos en Nueva York, yo te pago el pasaje y te pasas una semana conmigo. Y lo que pasó esa semana fue impresionante porque compenetré con mi hermana, abrió su corazón más al Señor, y bueno, eso es una historia. Pero lo que estoy conectando es que no es tan sencillo decir, mi familia o el ministerio. O sea, cada pastor tiene que encontrar la sabiduría porque hay momentos que la familia, perdón, pero a veces va a manipular. Tú nunca tienes tiempo para mí, y ya hay un problema. Y si eres muy corazón de gelatina, dice, ay, mis hijos, o sea, va a ser difícil. Entonces, se necesita tener carácter para, no me quiero adelantar, pero para aprender a decir que no, o al ministerio, o a la familia. En una ocasión, mientras Jesús predicaba el Evangelio, su familia lo buscaba. ¿Sí se acuerdan? Lucas 8, versículo 19. Voy a leer la versión nueva, Biblia Viva. Fíjense, dice, la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no podían acercarse a él porque había mucha gente. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Dice, pero él les contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Ahora, qué tremendo, ¿no? O sea, Jesús aquí parece, ¿no? entre comillas, que está rechazando a su familia? Parece. Jesús parece ser un poco intolerante con su familia, pero lo que Jesús está haciendo aquí es ubicando lo importante con lo más importante. Diga conmigo, importante. Y lo más importante. Bueno, ¿sí sabe que nuestra familia es importante? Pero la salvación es más importante. ¿Sí están entendiendo? Las necesidades terrenales de nuestra familia son importantes, como la salud, la comida, el estudio, el trabajo, etcétera. Son cosas importantes para nuestra familia que necesitan, pero lo más importante es la salvación eterna de sus almas. Y ahí es donde viene el equilibrio. ¿Cómo hago? O sea, si le digo sí aquí, ¿en qué comprometo su salvación? Si le digo que sí, ¿en qué comprometo y viceversa, ¿no? Pero lo cierto es que se dará el caso de familias que le harán la vida imposible al pastor. Hay familias desafortunadamente así en las iglesias, esposas con ambiciones exageradas que serán de tropiezo para su esposo el pastor de la iglesia. Muchos hijos rebeldes estorbarán la obra del Señor cuando su padre trate de cumplir sus obligaciones que como pastor tiene sobre la iglesia del Señor. Nuestra familia puede ser de mucha bendición. Yo, por ejemplo, veo al pastor David Guevara y por donde quiera que me volteo hay un Guevara. Por aquí, Poli, la mamá, el esposo, su hermana Cristina, Jersey, digo yo, están todos aquí. Así que pórtense bien con David, ¿eh? Lo tienen así rodeados. Pero de verdad que me senté allí, la mamá de David le buscaba un cojín a la linda, la esposa de Chava porque tiene un problema con su pierna y un espíritu de servicio impresionante. ¿Sí lo han sentido? ¡Wow! Toda la familia, ¿no? Y impresionante. A mí me impacta eso, ¿no? Yo quisiera ver mi familia en el ministerio pero por el momento nada más mi suegra, mi esposa y yo. Es algo que todo pastor debe anhelar y estamos trabajando en eso, ¿sí o no? Pero aquí es donde el pastor tiene que enfrentar o tendrá que buscar el equilibrio sano entre su familia y el ministerio. Nunca olvidemos nunca olvidemos que nuestro destino es en los cielos, es eterno y eso nos ayuda a ubicar el valor que le damos a la familia terrenal, a las cosas materiales o a lo que perdamos. Por ejemplo, ¿usted conoce cuando Jesús dice el que no aborrece padre, madre, hijos, hermanos aún su propia vida no puede ser mi discípulo? Entendemos claramente que Jesús no está mandándonos a que aborrezcamos nuestra familia, no. Pero sí se está refiriendo cuando el Señor nos llama hay veces que la familia va a querer jalar y ahí es donde va a haber el desafío. A veces mi esposa ha sido de mucha bendición para mi vida, me ha estorbado, Dios le da sabiduría, pero hay momentos donde yo tengo que frenarla y decirle no, no, no es así. No, pero sí, pero hay que te hable el Espíritu Santo me dice. Digo yo, está bien, ya yo sé que no es Dios hablando y le pongo el pie no de macho pero firme, no, no mi amor, con dulzura, no mi chocolate, no. Porque cuando amamos a nuestras esposas se puede correr el peligro de complacer y complacer y el ministerio se pone en riesgo, ¿sí o no? ¿Cómo la familia puede traer equilibrio al ministerio pastoral? ¿Cómo es eso? Bueno, los pastores se encuentran en dos grandes responsabilidades, ya las mencioné, su familia y el ministerio. Si un pastor, pongo un ejemplo nada más, si un pastor vivía en su vida pasada antes de ser pastor, suponiendo que es doctor, ingeniero, vivía una vida de lujo, todo era caro y vivía en mansiones, no sé, y luego le toca entrar al tiempo completo del ministerio y su iglesia tiene 30 miembros, pregunto, ¿qué vas a hacer pastor? Y ahí es donde muchos que Dios los llama al tiempo completo, no quieren, porque hay que bajarle a la vida lujosa y comer pan con mantequillas hasta que el Señor diga. Y Dios nos va a probar, Dios nos va a probar. Miren, nunca he dicho esto en público y primera vez que lo uso de ejemplo. Como hace tiempo, pues ya lo puedo decir, pero cuando nos llamó el Señor a tiempo completo, mi esposa trabajaba en el banco, en Chase, yo tenía mi propio negocio. Y para no hablar de números, imagínense que ganamos seis dígitos, anual, para ponerlo así, y nos llama el Señor y nos pone el sueldo, van a ganar tanto. Ahora, es muy particular, por eso no menciono números porque no es objetivo, pero con nosotros Él quería tratar con nuestro orden del dinero, las finanzas, que aprendamos a vivir con lo poco. Y cuando yo le diga a mi esposa, vamos a ganar tanto, casi se desmaya. ¿Sí? Bueno, a lo que voy es, cuando Dios nos quiere usar, van a venir desafíos que no van a ser tan fáciles a entender, pero hay que estar seguro de que Dios nos está llamando, porque en el caso mío, hasta los pastores me dijeron, no, 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 es que no es justo, ¿cómo viven así? Le dije, no, el Señor dijo, y luego dije, no quiero sobrespiritualizarlo, pero así me dijo el Señor, no, 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 hay que darte un aumento, y nos aumentaron y no nos alcanzaba. ¿Están entendiendo? Nos aumentaron y no nos alcanzaba, y mi esposa y yo entendimos, sin yo decirle, nos miramos así, dijimos, Dios dijo, y volvimos a bajar. Bueno, aquí hay un desafío, porque si hay ambiciones en la pareja pastoral, va a ser difícil, porque el dinero de la iglesia no es de nosotros, pastores, ¿sí entienden eso, verdad? No, no es de nosotros el dinero, es de la iglesia, y ahí es donde vienen los conflictos y por eso, mi esposa, y vuelvo y repito, parece que el desafío es de las esposas, pero mi esposa ha sido una bendición, yo no era muy organizado con el dinero antes, lo admito, y mi esposa me pegaba freno y yo con mi seguridad, era un conflicto, tira y jala, tira y jala, pero encontramos el punto medio y luego entendí que no es que mi esposa está en contra mía, sino que Dios está evidenciando lo que me falta en mi carácter, y a través de los años de ministerio, que son pocos y muchos, son diez añitos, pero nos comparamos siempre con Guadalajara, ¿verdad? Pero es un buen tiempo ya, ¿no? Y ha pasado tantas cosas si Dios nos ha ayudado, pero miren, hay tres expectativas que como pastores tendremos que enfrentar, están las expectativas de la iglesia, somos pastores, la iglesia te va a demandar, están las expectativas de la familia y están las expectativas de Dios. Bueno, de esas tres van a venir constantemente, Dios te está demandando algo como pastor, pero la iglesia también y tu familia, ahí está el pastor en el centro que no sabe por dónde coger. Bueno, Dios nos da un balance, un equilibrio balanceado que vamos a ver en un momento. Bueno, como pastores debemos desarrollar los principios que predicamos aplicándolos primero en nuestra casa, yo pienso que no lo veamos como una demanda nada más, sino como una bendición, porque cuando tú puedes lidiar con tu familia y los problemas de tu casa, es como si fuera un entrenamiento para la iglesia casi mente, porque luego, recuerdo una vez cuando mi esposa perdió el bebé, vino una hermana a una consejería llorando, ustedes no saben lo que es perder un ser querido, mi esposa y yo nos miramos así y no dijimos nada. La hermana sabía que habíamos perdido un bebé, pero no se acordaba y mi esposa así con una carita tierna le dijo, pues sí, sí, sí entendemos, acabo de perder un bebé y la cara de esta hermana le cambió así, casi le dio vergüenza y eso habla de que a veces Dios trae un equilibrio soberano, nos pasan cosas que en el momento decimos, señor, pero yo soy pastor, ¿por qué a mí? Luego lo entendemos y trae balance a la iglesia, porque ya no somos tan arrogantes desde aquí predicando, sino cuando te pasa a ti, baja el acelerador y ya no eres, ¡cállame, el nombre de Jesús tiene que cambiar! No, ya mis hermanos, tengan cuidado, ya bajamos el volumen porque ya nos pasó a nosotros. Entonces, el Señor es sabio, ¿sí o no? nos enseña de una manera soberana que no lo entendemos hasta que sucede. Nuestros hijos tienen deseos personales, nuestras esposas tienen deseos personales. ¿Cuántos, a cuántos pastores aquí, de repente su hijo le dice, ay papá, mamá, yo quiero esto y tú, ay hijo, o sea, o la esposa, me gustaría, ¿verdad? ¿No has pensado comprar una mansión? Pero el llamado de Dios es junto con nuestra familia y quizás mi esposa y mis hijos no tengan llamado, ya tenemos eso claro, pero su papá, su esposo es el pastor de la iglesia y aunque no tienen llamado, están con el pastor, son parte de su vida. O sea, no hay forma de excluirlos del ministerio porque aunque no tengan llamado, por ejemplo, no significa que no son parte de ese llamado que Dios le ha dado a un pastor. Si permitimos que las demandas de la iglesia nos robe el tiempo y esfuerzo de nuestra familia, pues obviamente tendremos problemas y lo mismo sucede al revés. Si permitimos que la familia nos absorba el tiempo al punto que no servimos a Dios, es un problema y estamos tratando de encontrar un equilibrio sano que nos ayude a caminar bien con Dios. Pablo dice, atiende bien a tu familia para que puedas atender bien mi iglesia, dice el Señor. El desafío está en que como pastores debemos de buscar la dirección personal. Hay una dirección personal que solo Dios nos puede dar. ¿Por qué? Porque es complejo de qué tanto tiempo le dedicas a tu familia, cuántos hijos tienes, son casados o no, en el sentido de soltería, pastor soltero como Pablo o eres casado. Cuando comienza la semana, por ejemplo, uso un ejemplo bien práctico, antes de que entre la semana, ya yo le estoy preguntando a mi esposa, ¿qué necesitas para la próxima semana? Porque la tengo que meter en la agenda, ella es parte de la agenda de lo que se va a hacer. Ah, tengo que ir a hacerme el pelo, tengo que comprar eso, tengo reunión con las maestras y todo tiene que encajar porque no somos dos ya, somos uno. Y para que haya armonía y no me diga ella, por ejemplo, en medio de yo preparando el mensaje, ay, yo te dije que no, no, yo no puedo ahora. Y por eso hay conflictos, porque no trabajamos con anticipación en ordenar. Y como les dije, disciplinarse, ordenar, es un trabajo de todos los días porque cambia a medida que la iglesia va creciendo. Tenemos, pastores, una gran responsabilidad ante Dios de cuidar su rebaño, pero es el mismo Pablo que nos demanda también que primero pongamos orden en nuestra casa. Dice Pablo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Ya han mencionado el mal ejemplo de Lee, como fue un padre negligente, pero noten, usando el ejemplo de un desequilibrio entre la familia y el ministerio, ¿quién trajo fue el desequilibrio? No fueron inicialmente Ofni, Fines, los hijos de Lee, fue Lee. ¿Se acuerdan que cuando el Señor le llama la atención, le dice, por cuanto no estorbaste a tus hijos, le llamó la atención al responsable padre y pastor y fíjense cómo el efecto negativo de sus hijos se metió en la iglesia. ¿Sí lo pueden ver? Yo pregunto, pastores, ¿cómo ustedes piensan? Y aquí es donde entramos en temor, yo estoy incluido, ¿eh? Pero, ¿cómo ustedes piensan que Dios trata con nosotros los pastores cuando andamos obstinados en algo que Dios quiere que entendamos? Miren, yo con mi esposa hablo mucho, somos buenos amigos aparte de esposo, y yo le digo, fíjate que Dios te habla por palabras o por trato, ¿cuál prefieren? Todos igual, ¿no? Por palabra. Entonces, ¿es difícil obedecer? ¿Sí o no? Claro, pero es más difícil pasar por una prueba. Ahora, hay pruebas que son inevitables porque Dios sabe por qué, solo Él sabe por qué, pero hay pruebas que son provocadas por, a veces somos, estamos obstinados y Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y luego Dios actúa y decimos, Señor, ¿por qué yo? O sea, como dije, es soberano, no lo sé explicar, pero hay momentos que va a pasar aunque te portes bien, ahí está Job, pero hay momentos donde son consecuencias negativas por nuestra negligencia y no queremos que nuestra familia pase por eso como le pasó a Elí. no sé si me doy a entender. Dios, pastores, nos ha dotado con una gracia especial. ¿Sí sabías eso? Tenemos una gracia especial. ¿Por qué? Miren, cuando ustedes ven que un pastor abusa de su autoridad, sucede que Dios nos da gracia para pastorear y la iglesia ve cierto respeto o autoridad sobre el pastor porque es pastor, Dios pone esa gracia, pero algunos pastores se confunden y como las ovejas se someten a esa gracia, abusan. Esa gracia que Dios nos da también ayuda a poder llevar el ministerio y la familia. Igual, cuando un pastor dice, no, yo no puedo con esto, bueno, algo está mal porque Dios te llamó y te dio gracia. Cuando hay un problema, un desorden, Dios no es el culpable, ¿verdad que no? No, somos nosotros. Algo está mal que tengo que corregir porque Dios me dio 24 horas, 168 horas a la semana, me dio gracia, me dio su Espíritu Santo, su palabra, ¿cómo que no puedo? Sí podemos, pero va a costar, es un trabajo de todos los días. Dios nos ha dado esa gracia para cuidar la iglesia y su familia. De una manera soberana, muchas veces Dios usará nuestra familia para pegarnos un freno. Es como que cuando nos casamos, aquí estaba el freno y aquí el acelerador. ¿Sí entienden? La esposa, ¿qué es? A ver si saben. El freno o el acelerador. Bueno, hay de los dos, hay esposos que frenan y aceleran, igual esposas que frenan y aceleran. Pero mi esposa muchas veces me ha frenado, me reía con el pastor Chuy, que decía que en la iglesia donde pastoreo, termina uno de predicar y la gente se acerca, pastor, wow, qué mensaje. Y luego le digo a mi esposa, ¿cómo sube el mensaje? Me dice ella, estuvo bien. Pero Dios me habla, me dice, esa es la que te amarra el orgullito del... y yo veo eso bien. ¿Cuántos pastores entienden que necesitamos eso? ¿Y las hermanas? Se oyó más, ¿verdad? Pero como decía el pastor Chuy, con sabiduría, porque a veces Dios quiere usar a las mujeres y Dios le da sabiduría, pero no tienen el tacto y el hombre se va corriendo y no hay sabiduría. Bueno, nuestras ovejas siempre nos van a ver como el ejemplo de la iglesia. No importa que digas nadie es perfecto, así nos van a ver las ovejas. No importa que tú digas no, yo no soy Jesucristo, no importa. Las ovejas nos van a ver como si fuéramos el prototipo de Jesús. No lo somos, pero así nos van a ver. Y en primera de Timoteo 4, miren lo que le dice Pablo a Timoteo, versículo 11. Le dice Pablo a Timoteo, ¿se acuerdan que le acabo de mencionar que hay una gracia especial? ¿Cuántos pastores aquí, si puedes levantar tu mano, tienes ovejas que pueden ser tu papá? ¿Sí o no? ¿Se someten? Es impresionante ¿no? Que un señor mayor que puede ser mi papá me diga, pastor, ¿me puede dar un consejo? Así como un niño, ¿verdad? Y yo, me lleva el doble de la edad y se someten. Pero es una gracia que Dios pone para que ellos se dejen cuidar, nada más. O sea, no debemos de abusar de eso, hermanos. Así como cuando te dicen, pasó lo que necesite, dígame. No, o sea, no debemos abusar de lo que Dios nos da como gracia con el fin de cuidar su iglesia. Bueno, Timoteo era un joven y tenía a su cuidado a lo mejor rabinos ahí. Imagínense, ¿no? Señores mayores que por cultura había que someterse. Y le dice Pablo en 1 Timoteo 4.11, dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, aquí hay un punto importante que nos deja una enseñanza a los pastores jóvenes. Nosotros no tenemos que buscar que la gente se someta. ¿Sí sabía eso, pastor? No hay que buscarlo eso. Con nuestro ejemplo se someten. Porque el texto dice, si no, sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si te das cuenta, esa lista de indicaciones que da Pablo son las que debemos de aplicar todos los días en nuestra casa. todos los días. Si damos consejería matrimonial, se espera de nosotros que ya pusimos en práctica lo que estamos aconsejando. Si damos, si enseñamos acerca de la familia, los congregantes asumen que nosotros ya hemos puesto en práctica lo que estamos enseñando. Ellos asumen, así nos ven, hasta que se dan cuenta de lo contrario. Pero así la iglesia piensa. Sin duda, los pastores, repito y hago énfasis, no somos perfectos, para nada. La iglesia no debe esperar de que su pastor sea perfecto, pero, sin embargo, la iglesia sí espera que en nosotros haya progreso espiritual. Si hablamos de hay que perdonar y el pastor lucha con el perdón, por lo menos tiene que estar orando para perdonar ya. Tiene que estar en la práctica por lo menos. Porque no le puede demandar a otros lo que no hacemos, ¿verdad? O predicamos. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe ser ejemplo de la grey, en cómo habla, cómo trata a los demás, especialmente a la familia, su confianza en Dios, su pureza moral, en 1 Timoteo, más abajito, versículo 15, perdón, 1 Timoteo 4, 15, dice, ocúpate en estas cosas, lo que acabamos de leer, permanece en ellas, para que tú, ¿qué dice? ¿Para que tú qué? Aprovechamiento. Que tiene que ver con el progreso espiritual del pastor como cabeza de la familia y también iglesia, el pastor de la iglesia. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo pastor. Sí, el pastor tiene sus defectos, pero no deben permanecer esos defectos, hay que cambiar, hay que crecer. Hace tres años el pastor era más enojón, ahora está menos. Pero vamos aprendiendo, ¿sí o no? Para que nuestro aprovechamiento sea visto por la iglesia y diga, sí, la palabra es viva, porque en el pastor lo vemos. Le dicen en el 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, cuida tu corazón y lo que enseñas. ¿Sí sabía que lo que enseñamos está ligado al corazón del pastor? Parte del mensaje que predicamos lleva implícito el carácter del pastor. Si somos vanidosos, si somos orgullosos, se va a ver en la predicación y por más que uno quiera como amarrar el orgullo, va a salir en alguna área porque todavía estamos en proceso. Pablo le dice a Timoteo, dedícate por completo en estas cosas para que la iglesia que tú pastoreas pueda ver tu crecimiento espiritual, así como tú esperas de los congregantes que tengan crecimiento espiritual. cuando el pastor aplica esto en su hogar, lo mismo que predica, pues se van a ver efectos positivos de beneficio para la iglesia. ¿Por qué? Porque el equilibrio de la familia, quiero hablar un poco más práctico, si por ejemplo yo con mi esposa tratando de entendernos, perdonarnos todos los días, cuando predicamos los ejemplos prácticos salen solos. Porque ya no estoy hablando sólo de lo que se ha escrito, sino de lo que vivo cada semana. Cuando una oveja dice, pastor, yo traté y no se puede, yo no, yo también y sí se puede. Claro que se puede, ¿cómo no? Si yo, yo no llegué a casa de oración con un matrimonio así bien, no, pero pusimos manos a la obra y todavía nos falta pero vemos progreso, vemos progreso. Hay dos extremos peligrosos en que los pastores pueden caer o podemos caer. Si nos presentamos como los perfectos ante la congregación, pues obviamente el mensaje va a ser de demandas y vas a arrastrar a tu familia. Tienes que portarte bien por lo menos en el servicio. Bueno, o el otro extremo es, bueno, ¿quién no falla, verdad? Bueno, todo el mundo falla. Eso se llama negligencia. Entonces, hay dos extremos negativos. El punto medio es que no presumamos más de lo que somos o podemos y que pongamos manos a la obra en nuestra casa todos los días para que nos ayude o para que Dios nos ayude a encontrar ese equilibrio. La realidad, para ir sobre el final, es que Dios nos ha llamado a pastorear personas que no son nuestros familiares. El ministerio pastoral debe llevar la velocidad de Dios. Algo que me impresiona mucho es que la luz o la velocidad de la luz viaja a 186 mil millas por segundo. Si me equivoco, al rato me mandan un googleazo, ¿ok? Pero por ahí. La velocidad de la luz viaja a 186 mil millones por segundo. Así. ¿Quién hizo la luz? ¿A qué velocidad anda Dios? A tres millas por hora. Porque va con nosotros. El Señor desciende y va a la par con nosotros. ¿Cuántos han leído en la Biblia que Jesús salió corriendo? ¿Alguien? O que llegó tarde. ¿Alguien? Jamás. Jesús, incluso cuando iban a las bodas, los discípulos, así, vamos ya, que comenzó la fiesta. Escucho el boom, 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 ¿verdad? Y le dice Jesús, no, 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 vayan ustedes adelante, mi tiempo todavía no es. Habla de un equilibrio, ¿no? Al tiempo de Dios. Nuestra familia nos sirve muchas veces de acelerador o de freno. Recuerdo una hermana en la iglesia que le pasó una situación con su adolescente y me dijo, pastor, pastor, después que pasó lo de mi hija, no he dejado de orar por los jóvenes. Tremendo, ¿no? Pero antes, no, no oraba por los jóvenes. Pero le pasó algo y ya, como yo, ¿verdad? Estaba orando por Memo y por Armando porque me tocaba predicar también, ¿no? Digo, señor, úsalo para que me desgracia a mí también. Dame un poco de la gracia que le dice a ello para yo, ¿verdad? Bueno, para terminar, mis hermanos, el ministerio que Dios nos ha delegado es complejo. Es tan complejo que si Dios no está en el centro de nuestro pastoreo, por así decirlo, no vamos a poder hacer las cosas bien para Dios. Nosotros somos gente limitada donde solamente conocemos de aquí hasta donde nuestra vista llega. Pero Dios, que es un Dios soberano, quiere lo mejor para tu familia y lo mejor para su iglesia de una manera inteligente, soberana, divina, va a hacer cosas para meternos en el orden. Yo pienso, creo yo, que lo más sabio es obedecer de manera simple y sencilla a su palabra. Yo sé que no es fácil, pero es lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y yo he visto casos y yo sé que usted también donde la disciplina de Dios a veces es muy fuerte, pero por amor Dios hace esto y cuando Dios nos habla, todo este tiempo nos van a estar hablando, todavía faltan enseñanzas y nos han hablado, ¿cómo traemos, viniendo aquí como pastores, cuál es la actitud pastoral que hemos traído? vinimos para pasar buen tiempo o a lo mejor no, ya yo me sé todo eso porque total, me sé de memoria primera Timoteo, ¿no? O hemos venido reconociendo que no hemos llegado, que nos falta mucho, que hay tanto por aprender, que cuando uno predica algo y uno dice wow y luego viene otro y dice wow y luego predica otro y dice oh wow, o sea, Dios nos da un poquito de sabiduría a cada uno y en complemento nos vamos a casa con un buen depósito pero Dios quiere que entremos en el equilibrio, en el balance para bendecir, Dios quiere bendecir tu iglesia también junto con tu familia pero jamás Dios puede bendecir el desorden, ¿sí saben eso? o sea, no puede bendecir el desorden, si hay desorden en el ministerio puede ser un reflejo de tu casa, o sea, es imposible que seas organizado en tu casa y un ministerio desordenado, o sea, no me cabe en la cabeza a lo mejor estoy mal yo pero no, pero tampoco nos está diciendo Dios que la semana que viene cuando Él venga esté todo listo, no, sino manos a la obra y créanme que van a haber efectos en la iglesia que pastorean, debemos de meter todo en su tiempo, yo, hablando en términos prácticos, no es el mandamiento pero hay momentos que salimos de la iglesia y nos levantamos muy temprano, son dos servicios y llegamos cansados y en el mueble mi esposa ama a los niños de la iglesia, ella es la directora de los niños y yo no sé como que no hable más de los niños y yo estoy en el mueble queriendo descansar ay mi amor si tú supieras que Abrancito y que Danielito y que Danielita y que Giselita y que Lelita digo yo mi amor mañana vamos a hablar de eso, necesito enfriarme el cerebro un poco pero he aprendido hasta los temas que se hablan hasta los ubico le digo ok, a tal hora vamos a hablar de eso porque a veces estoy meditando en algo o estoy descansando la cabeza ¿cuántos están conmigo que el ministerio si tú no te desconectas te chupa el cerebro? ¿es en serio? por eso estamos hablando de eso porque luego los familiares pagan el precio y en mi caso mi esposa necesita de mi tiempo y yo del de ella y hay momentos donde hay que salir a un heladito a un paseíto a un descanso a un retiro a un no sé qué para pasar tiempo con la familia ¿por qué? porque luego le vamos a predicar a aquellos y yo siempre he dicho esto nuestro comportamiento buen testimonio mejor dicho suaviza la tierra para que luego le prediquemos y entra la semilla suave lo hemos visto a través de los pocos años que tenemos pero así es sirviendo amando a nuestra familia y vemos como poco a poco se van acercando poco a poco buscan consejo la mayoría no son cristianos pero quiero un consejo ora por mí necesito tu ayuda pero poco a poco están viendo y todo eso se va desarrollando al punto que un día el que tú menos piensa te dice quiero aceptar a Cristo como mi Señor pero debemos encontrar orden mi consejo pastores es que busque tú en lo personal la dirección de Dios para que Él te dé una sabiduría personal para tu familia y como pastor en tu iglesia amén póngase de pie por favor yo recuerdo que cuando comenzamos Casa de Oración Nueva York me gusta mucho remontarme porque le da a uno como un sentido de sobriedad a veces escucho las primeras enseñanzas que yo predicaba que no se me entiende muy bien el español me acuerdo de imprudencias que cometí que cometimos y veo como Dios nos va llevando poquito a poquito ¿no? y hay que tomarse ese momento mirar adelante lo que falta pero mirar atrás y ver lo que hemos recorrido y la palabra dice hasta aquí nos ha ayudado el Señor y yo no tengo duda de que el más interesado de bendecirnos es Dios nosotros oramos Señor bendíceme pero Él es el más interesado y yo sé que con la palabra que nos hace falta del día de mañana los pastores que van a predicar los que han predicado nos han bendecido y créanme que abriendo mi corazón para un pastor es difícil aprender son los alumnos más difíciles de enseñar yo recuerdo hace unos tres años mi Señor me dijo tienes que aprender a ser alumno cuando no estás enseñando tienes que aprender a escuchar tienes que aprender a recibir consejo cuando uno crece con inseguridades y viene uno de un contexto traumático ¿no? uno no confía en nadie y someterse escuchar consejo es difícil yo sé pero yo quiero darle gracias al Señor también por nuestros pastores Vicky Chuy han sido de gran bendición para nosotros junto a Chava Toño Memo López Memo Gómez Raúl Borboa si se me queda uno pues están en mis oraciones Miguel Cepeda David Guevara muchos han sido parte de todo lo que somos hemos encontrado equilibrio por todos los consejos y lo hemos respetado lo hemos puesto en práctica hay momentos que me dan un consejo y no estoy de acuerdo y veo como Dios obra y digo ay Señor no era así sí así era pero la sumisión lleva a la bendición así que vamos a orar si tú tienes a tu esposa tus hijos contigo agárralo de la mano yo creo que también sería un buen tiempo si reconoces que has fallado como cabeza de hogar no tienes que ser ahora pero tómate un momento también y dile a tu familia sabe discúlpame yo no he hecho lo que he tenido que hacer y a lo mejor he ofendido es un buen tiempo de reconciliación es un buen tiempo del perdón estamos aprendiendo pero créanme que uno mira al que va adelante y se siente poco pero detrás de ti hay peores también detrás de ti hay gente que está mucho peor por lo menos vinimos aquí y estamos siendo instruidos para seguir adelante y el ministerio siga floreciendo vamos a orar Señor que sería de nosotros sin tu gracia como sería nuestro trabajo labor pastoral o como esposos o cabeza de hogar sin tu gracia no sabemos pero sabemos que lo que si sabemos es que tu has sido bueno Señor tu eres bueno y nos quieres bendecir yo te pido que tu derrames una gracia especial sobre los que son cabeza de hogar pastores los que tienen a cargo la responsabilidad de la iglesia y su familia danos sabiduría Señor todavía no hemos llegado no se ha acabado la carrera nuestra historia no ha terminado como dice el pastor Chuy yo Señor te agradezco mucho por las pruebas las buenas y las malas que todas nos llevan a un equilibrio de vida Señor gracias por la vida de los hermanos gracias por los servidores de Houston casa de oración Houston gracias por todos los que colaboran para que esto se lleve a cabo Señor bendice sus vidas Señor déjale saber en su corazón que no es en vano lo que hacen porque sabemos que esta palabra si le llega a un solo valió la pena te bendecimos y te glorificamos en el nombre maravilloso de Jesús amén que Dios les bendiga mis hermanos he venido ante ti a traerte oh Señor mi familia para que te adore sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal quiero que mi matrimonio sea tu hogar edifica nuestro hogar edifica nuestro hogar nuestra vida familiar que si tú no estás en vano trabajamos edifica nuestro hogar nuestra vida familiar que si tú estás hay virtud en el hogar en el hogar mi familia para que te adore sé que hay cosas que cambian en mi vida personal quiero quiero que quiero que mi matrimonio sea tu hogar edifica nuestro hogar nuestra vida Queremos que tú seas quien edifica nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, todo lo que hagamos, Señor. Son en ti, Jesús. Cantemos. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adoré. Sé que hay cosas que cambian, en mi vida personal, quiero que mi matrimonio sea toda edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú estás, hay virtud en el hogar. Edifica nuestro hogar, que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú estás, hay virtud en el hogar. Gracias, Señor. ¿Cuántos están contentos? Vamos a despedirnos alabando al Señor. Llenos de este lugar con gozo. Dale más fuertes aplausos y vamos a despedirnos alabándole. Gracias, Señor. Nos gozaremos delante del Señor por su grandeza y su poder. Oh, 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 oh. Levantaré mi bandera en el nombre del Señor Y celebraré su victoria y alegraré su salvación Y cuando mis enemigos se levanten contra mí Yo clamaré a mi Dios que peleará por mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque fiel es mi Dios, no me dejará Y poderos obligantes que saltaré de alegría Pueden saltar con nosotros Yo danzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré gloria a mi rey Yo danzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré gloria a mi rey Levantaré mi bandera Que se escuche En el nombre del Señor Celebraré su victoria Me alegraré en su salvación Y cuando mis enemigos Se levanten contra mí Yo clamaré a mi Dios Que peleará por mí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo cantaré de alegría Cantáselo fuerte Yo danzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré gloria a mi rey Yo danzaré como David Yo danzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré gloria a mi rey Pueden aplaudir dos veces Yo danzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré gloria a mi rey Yo danzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré gloria a mi rey Yo danzaré como David Delante de mi Dios me gozaré Celebraré su gran poder Y con mi cuerpo daré gloria a mi rey Oh 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 Gracias Señor A ti toda la gloria Gracias Señor